Bueno, es un momento sin duda absolutamente trascendental para España y desde los socialistas de Baleares, como siempre, vamos a luchar intensamente para hacer posible evitar un gobierno de Partido Popular y Vox en España y por tanto yo decidí liderar la lista al Congreso de los Diputados para defender Baleares, para defender sin duda los derechos que hemos consolidado y que hemos conseguido desde el gobierno Balear y también desde el gobierno de España y trabajar intensamente, como decía, por el bien de nuestra comunidad autónoma y para el bien de toda España. Por tanto, salimos a ganar estas elecciones con toda la fuerza, con todo el compromiso y con toda la valentía para evitar gobiernos de Partido Popular y Vox que ya en Baleares se están haciendo en diferentes ayuntamientos, incluso donde ha ganado el Partido Socialista. Por tanto, ante ese retroceso que podría venir, como nunca, hay que luchar y hay que pedir y convencer a la gente para que ningún progresista se quede en casa este 23 de julio. ¿Qué está pasando en el PSOE para que haya federaciones tan cabreadas con la negociación de estas listas? ¿Se está moviendo algo ya en el Partido Socialista? Bueno, en este momento yo le puedo explicar la experiencia de nuestra comunidad autónoma. Nosotros hemos presentado unas listas absolutamente renovadas tanto del Congreso como del Senado. Salimos con toda la ilusión y con toda la fuerza, con el apoyo de los socialistas de Baleares y también con el apoyo de los socialistas de toda España para tener el mejor resultado, como decía, para garantizar los derechos de la gente. Se trata en este momento de un momento trascendental, histórico en España y por tanto hay que garantizar esos derechos conseguidos. Evidentemente yo no hablaré de las otras federaciones. ¿La ausencia de Paja y la Malda, qué le parece? ¿La ausencia de sus compañeros? No habrán podido venir, no lo sé.